Buenas noches, un saludo a todos y el agradecimiento por estarnos acompañando, al igual que el agradecimiento a todas las instituciones que dentro de estas primeras 48 horas han hecho el máximo de sus esfuerzos para lograr devolver la tranquilidad y la paz al Centro Penitenciario del Turi. Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Fiscalía, el municipio de Cuenca y todas sus instituciones, a los agentes de tránsito, a la Cruz Roja, a la Defensoría del Pueblo, que se incorporó ya al trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos, a las secretarías de Estado que han estado acompañando, porque la respuesta que hemos dado hoy ha sido una respuesta diferente y una respuesta desde el Estado. Trabajamos para que en los centros penitenciarios y en las calles haya menos violencia y no vamos a parar hasta alcanzar que las libertades y los derechos realmente estén garantizados y estén tutelados por el Estado. Han sido largos periodos ya de decepciones y de deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos y ha sido también la frustración acumulada la que hoy nos ha movilizado para hacer un trabajo eficiente, para hacer un trabajo que contrarreste la amenaza contra la democracia, la amenaza contra los ataques a la vida en los centros penitenciarios han sido sostenidos por las mafias que no quieren someterse al control, pero hoy con el esfuerzo que se ha hecho y con el esfuerzo que se va a continuar haciendo, esperamos que sean disuadidos. Tenemos una batalla enorme contra esta violencia producida en los centros, pero también tenemos una batalla contra la corrupción que existe todavía en las instituciones que permiten y que forman de manera porosa la posibilidad de que ingresen elementos como los que estamos exponiendo hoy. También tenemos que trabajar contra la mentira, porque la mentira que muchas veces se la expresa y se la difunde en el Internet, lo que hace es minar la confianza en las instituciones y minar la confianza en el gobierno nacional. Tenemos la lucha contra los carteles y estamos seguros que si estas peleas las perdemos ahora, las otras no surtirán efecto y eso ya lo ha vivido el gobierno nacional. Ha tenido una gran victoria contra la pandemia, sin embargo, la inseguridad está haciendo perder todos los otros éxitos que ya se han tenido. Los líderes han venido presionando también dentro del sistema por beneficios y por prebendas y es esto también lo que nos ha motivado a tomar una acción absolutamente diferente. Hoy hemos seguido pistas, hemos encontrado los 197 indicios balísticos y de una aproximación muy rápida determinamos que cinco armas fueron utilizadas ayer en las incómodas y amenazantes hechos irracionales del día domingo con el saldo que ustedes ya conocen. Encontramos vainas percutidas de munición .9 milímetros, de .38, .40, .45 y calibre .223. Encontramos el método para encaletar en la infraestructura del centro las armas largas como las que estamos exhibiendo hoy en estos bloques de madera y esa explicación ya les van a hacer. Lo que nos hace pensar y lo que nos hace colegir que lo que utilizaron fueron seis armas cortas y al menos un arma larga. Las visualizaciones que hicimos nosotros con los drones por las terrazas eran aparentes armas, pero en la realidad eran equipos de madera, algunos casos y otros plásticos que estaban y le daban la forma de un fusil. Pero calibre .23, que corresponde a una munición pesada, eso sí se encontró percutida y no vamos a salir del centro hasta que no terminemos de... ...seguir la pista del dinero, porque indiscutiblemente uno de los medios principales para que se desate todos estos actos de violencia tiene que ver con la economía criminal y en eso vamos a trabajar. Estoy seguro que el trabajo será reconocido y de parte del presidente Lazo extiendo la felicitación a todas las instituciones involucradas. Se ha hecho un gran trabajo en conjunto, un gran equipo y creo que esta es la forma de continuar para dar la demostración de que no son las afectaciones a las personas. Estamos afectando a la democracia y la respuesta tiene que ser desde el Estado en todo su conjunto. De igual manera, estoy convencido que ya aparecerán redes de individuos encargados de buscar vacíos legales o errores procedimentales para intimidar. Intimidar. No nos vamos a intimidar y vamos a actuar con la fuerza que la ley nos permita de tal manera que devolvamos al ciudadano la esperanza de poder vivir en prosperidad y de poder vivir con dignidad. Muchas gracias. Damos paso en este momento al general Pablo Ramírez, director nacional del SNAI. Buenas tardes a las autoridades de la mesa directiva, medios de comunicación. Desde el Servicio Nacional trabajamos a través de estrategias de prevención de unidades de inteligencia siguiendo los procedimientos correspondientes. Uno de ellos es la alerta de seguridad de inteligencia que se gestionan traslados. Estos son realizados a través de una motivación de los directores de los centros penitenciarios en 24 horas. Estas alertas se motivan a través de los artículos 142, 143 y 144 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Estas ubicaciones o reubicaciones en diferentes centros se realizan en función de los antecedentes y comportamientos de las personas privadas de su libertad, que además por amenazas o inminente peligro, que representa para la libertad y seguridad interna de cada uno de los centros, así como también para precautelar la vida de las personas privadas de la libertad en cada uno de los centros. De esta manera podemos reiterar que de enero a la fecha se han prevenido 83 muertes violentas en cada uno de estos traslados que se han ejecutado en cada uno de los centros de privación de la libertad. Es importante 5 traslados de personas privadas de libertad considerados cabecillas de los grupos delincuenciales organizados. También determinar que dentro de la recrisa se incautaron 5 armas de fuego, 3 son calibre 9 milímetros, 1.40 y 1.45, 50 municiones calibre 9 milímetros y 2 kilos aproximadamente de cocaína. Es importante determinar que combinamos a las autoridades judiciales para que apoyen estos traslados y de esta manera asegurar cada uno de los centros de privación de la libertad. En este momento doy paso al Teniente Coronel Jefe de la Unidad de Criminalística para que dé la explicación sobre las armas de fuego encontradas. Muy buenas tardes a todos los miembros de los medios de comunicación. Aquí podemos exhibir las cuatro armas de fuego que fueron encontradas el día de hoy por el personal de la Policía Nacional en el Centro Regional de Turi. Como podemos observar tenemos tres armas de la marca Glock. Obviamente que está alta la pregunta de que si a lo mejor alguna de las armas pertenece a la Policía Nacional. Al saber que la Policía Nacional maneja esta marca de armas de fuego, pero de la observación preliminar que se ha hecho, estas armas no tienen ni marcas ni grabados que nos orienten a pensar que pertenezcan a las filas de la Policía Nacional. De las tres armas Glock, dos armas son calibre 9 milímetros similar al que utiliza la Policía Nacional. Una arma Glock es de calibre .40, lo que no es de uso de igual manera de la Policía Nacional, y una arma es del calibre .45 que es de la marca Colt. De igual manera podemos observar un armazón de un arma de fuego que todavía no está identificada, pero tenemos las series. Cabe mencionar que ninguna de estas cuatro armas de fuego, ni las armazones ni el armazón, se encuentran erradicadas las series de estas armas de fuego. Por lo cual en primera instancia se ha remitido la información para que a través del sistema internacional e-arms que pertenece, trabaja Interpol, se realice un rastreo y un registro de estas armas que podrían a lo mejor haber fluctuado entre varios países. De igual manera, previa disposición fiscal se realizará la pericia balística para obtener los testigos balísticos y posteriormente ingresar al sistema IBIS. Una vez que esté ingresada esta información al sistema IBIS, se realizará un intercambio de información a través de la red IBIN, que lo tenemos prácticamente la mayoría de países de Sudamérica, para cruzar información y dar la trazabilidad de estas armas de fuego para conocer si han intervenido en otros ilícitos. También se ingresará en el sistema IBIS, que es un sistema de igual manera una base de datos que maneja información de armas ilícitas de todo el mundo, con la cual procuraremos cotejar y encontrar algún tipo de coincidencia. A la par con el sistema IBIS, realizaremos una trazabilidad para ver si es que tenemos coincidencia o participación de estas armas de fuego en otros hechos delictivos aquí en lo que es el Ecuador. Esa es la información que les puedo dar referente a lo que son las armas de fuego. Damos paso en este momento al general Agustín Proaño, jefe de operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Muy buenas tardes a la mesa directiva, a las señoras, señoritas, señores periodistas, medios de comunicación. Las Fuerzas Armadas constituyen un instrumento del Estado que se cumple con su misión fundamental en forma permanente y obviamente también enfoca el esfuerzo de sus capacidades para apoyar en la seguridad cuando así lo requieren las instituciones. Es así que con esta situación que se ha venido suscitando en el Centro de Rehabilitación Social en Turi y al amparo del artículo 720 del COIP, Fuerzas Armadas ha brindado su contingente para apoyar al ESNAI y a la Policía Nacional en este trabajo de restablecer el orden en lo que corresponde al Centro de Rehabilitación Social de Turi. Para ello, ha desplegado su dispositivo desde diferentes sectores del país para no disminuir ni debilitar sus capacidades del Comando Operacional que opera aquí en la provincia de la Azuaya. En tal virtud, en este momento disponemos de 420 efectivos que están operando y obviamente también 40 elementos que son el apoyo y el sostén y el soporte efectivo para estas operaciones. ...el ESNAI en esta intervención que se ha hecho en el Centro de Rehabilitación Social y también con el despliegue de las capacidades de los medios disponibles para apoyar en los diferentes requerimientos que ha tenido la institución para poder fortalecer el dispositivo tanto de Policía Nacional como del Ejército Ecuatoriano. Obviamente, Fuerzas Armadas continúa y continuará y estará presente en este tipo de tareas, de misiones que se asignen y obviamente en la que estamos en la actualidad hasta cuando las autoridades competentes crean necesaria la presencia de Fuerzas Armadas y se restablezca el orden de una manera apropiada en el Centro de Rehabilitación Social. Vamos a dar paso en este momento a las preguntas por parte de los medios de comunicación. Consulte el compañero Andrés Campo Verde de Radio Cómplice. Buenas noches a las autoridades, señor Ministro. Una consulta, una vez que se ha realizado esta repisa más, el trabajo que se sigue realizando para encontrar más indicios en el CPL de Turi, las investigaciones también se centrarán para identificar quién o quiénes estarían colaborando al ingreso de este armamento prohibido en el CPL de Turi y se replicará también la situación en los otros centros carcelarios del país. Gracias. Mira, aprovecho la pregunta para informar también que ya se ha hecho la identificación de los cuerpos, 17 ya las necrodactilias y el cotejamiento con el registro civil, las personas han sido ya informados, sus familiares, estamos con los protocolos de autopsia y ya cerca de 10 cuerpos han sido entregados a sus familiares para que tengan un tratamiento digno de sepultura. Estamos colaborando en el traslado hacia las provincias de Guayas, de Morona, Santiago, de Pichincha y continuaremos más tarde con el Oro y Manaví. Decirles que efectivamente las investigaciones, este trabajo lo ha venido desarrollando la Fiscalía con apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo que ya se ha incorporado al trabajo y decirles que paralelamente se han venido tomando versiones, versiones a mucha gente para entender qué es lo que sucedió. Esto entra a un proceso de investigación previa, pero sí, van a continuar las investigaciones. Esa es la intención, esa es la intencionalidad y yo quiero también aprovechar porque se ha malinterpretado alguna información que se puso en el tuit. Cuando hablamos nosotros de limpiar los establos de augías, lo que estamos hablando básicamente es de una analogía de lo que sucedió en la época, en la mitología griega. Lo épico de aquí es que le encargaron a Hércules a hacer una limpieza que había sido postergada por mucho tiempo para humillarle, pero él logró esa limpieza en un día. Nosotros estamos haciendo esa analogía porque el Hércules tiene que ser el Estado. El Estado ecuatoriano ha sido ya humillado por las mafias, ha sido ya humillado por los carteles en el sistema penitenciario y los establos de augías, los establos sucios, el excremento que dejan en los establos los animales viene a ser la corrupción. Indiscutiblemente nadie puede dudar que hay corrupción en el sistema penitenciario, pero lo que queremos es justamente limpiar. Es eso porque caso contrario esta amenaza se convierte en un tema permanente y las instituciones que deben estar al servicio de los ciudadanos de bien procurando que desarrollen sus actividades con bienestar y con tranquilidad en las calles, tenemos que estar involucrados en estas actividades. Han sido más de 2.000 funcionarios entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional los que tenemos que estar involucrados durante estas 48 horas. Vamos a continuar, no vamos a parar hasta encontrar en estos centros las armas largas y entregar nuevamente al sistema un centro penitenciario limpio y ojalá ahora nos puedan garantizar el SNAI esta posibilidad de que no se filtren y que se puedan con un estándar mejor de desempeño eliminar los espacios de corrupción. Damos paso a la siguiente consulta a cargo de Johnny Guambaña de El Universo. ¿Qué tratamiento se va a dar a las células que se manifestó que se rebelaron contra los cabecillas de la cárcel de Turi y entre las 5 personas que van a ser trasladadas están alias Anchundia, alias la otra persona que usted mencionó y a dónde serán trasladados? Ya lo manifestó el director del SNAI con los cumplimientos y bajo principios de legalidad efectivamente la disposición del presidente de la República ha sido nuevamente reactivar un centro de máxima seguridad en donde son trasladados estos 5 líderes de las organizaciones bajo un tratamiento y un régimen disciplinario identificadas como los líderes de los dos grupos y sus brazos armados sus inmediatos terratenientes digamos ahí atrás esos son los que van a ser trasladados, son 5 a Guayaquil, a La Roca Damos paso a la consulta final a cargo del compañero Luis Alfredo Zúñiga de Teleamazonas ¿Cómo están autoridades? Muy buenas tardes, gracias a todos Bueno, ya adelantaron un poco la respuesta, quisiera saber cuándo se realizaría el traslado perdón, una segunda pregunta también sobre el tema es en otras ocasiones al menos cuando ha ocurrido en Guayaquil de que se habla al menos de un traslado de privados de libertad han existido quizás reacciones en los centros penitenciarios o en otros se prevé quizás que pueda ocurrir esto, cómo evitarlo y aprovechando también el tema que mencionó el ministro sobre el tema de la corrección a la interna se están quizás analizando posibles personas ya se tiene quizás perfilamiento de posibles personas que estén incurriendo en corrección dentro del sistema, muy buenas tardes Vamos a hacer un seguimiento de todo y Fiscalía ya está adelantando las investigaciones en ese sentido el traslado se va a realizar el día de hoy hago mi invitación para que luego de esta rueda de prensa puedan trasladarse al aeropuerto y verificar van a ser trasladados en un avión militar en un vuelo militar con las seguridades necesarias y hoy mismo serán ingresados a dicho centro ¿La otra pregunta cuál era? En cuanto al tema de la corrección a la interna Sí, tiene que continuarse efectivamente la otra era, llegan y hubo una más ¿Cómo prever o evitar? Efectivamente, sí no descartamos la posibilidad de que esto genere reacciones en otros centros donde están varios de las agrupaciones aquí involucradas los lobos y estos disidentes autodenominados R7 hemos tomado algunas medidas pero efectivamente la irracionalidad puede llegar a niveles sin embargo vamos a reaccionar de igual manera todo aquel que sea identificado creo que es hora y hay necesidad social de que tengan un aislamiento y un régimen disciplinario no puede ser que nosotros estemos sometidos a ellos en vez de que el Estado les someta Gracias Gracias Gracias